En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la tarde de este martes 22 de marzo, un gran número de personas desfilaron con carros alegóricos por distintas calles de la ciudad de Navajoa, culminando en la Plaza 5 de Mayo, donde autoridades del Organismo Municipal del Agua Potable, alcantarillado y saneamiento premiaron a los niños ganadores del concurso Cuidando el Agua, en representación del alcalde Mario Mayito Martínez, el secretario del Ayuntamiento, Julián Aguilera Zaragoza. En nombre de nuestro presidente municipal, primero que nada, les mando un cordial saludo, me hubiera encantado a él estar aquí con ustedes el día de hoy, pero los invita a que sigamos cuidando el agua, que como padres de familia les divulguemos eso a nuestros chicos también, ya que el agua ahorita también aquí en nuestra ciudad, pues carecemos de este vital líquido, lo cual necesitamos cuidarla. El jefe de Cultura del Agua, Irán Burne Murrieta, agradeció a los pequeños que participaron en el concurso, ya que el objetivo era involucrarlos y así fomentarles la educación del cuidado del agua. Y los ganadores fueron Manuel Alberto Huereña Salas, Jocelyn Cayetano, Santiago Zavala, Santiago Quiroz, Dael Mateo Carrasco, Ana Luisa Arce y Fabián Alexander. Los premios consistieron en relojes y tablets. El evento fue clausurado por Artidoro Lagarda, director administrativo de Lomapas. Informo para usted, Salas TV.